Versículos de abundancia Filipenses 4 11 13 No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 55 2 ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, y coma lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Filipenses 4 14 19 Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que, al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalón y que enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado, fraganta aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Proverbios 11 24 Quienes son generosos, reciben en abundancia, quienes ni su deudas pagan, acaban en la miseria. 2 Crónicas 31 5 6 Tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia las primijas de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Trajeron el diezmo de todo en abundancia. Los israelitas y los de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron el diezmo de bueyes y ovejas, y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios y los depositaron en montones. 1 Crónicas 29 16 17 Oh, Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre y procede de tu mano, y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo, que está aquí, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. 2 Eclesiastes 5 10 El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Mateo 25 30 Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el cruji de dientes. Génesis 41 34 36 Haga su majestad lo siguiente, nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país, y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto, durante los siete años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad, y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los siete años de escasez que habrá en Egipto. Gracias por ver el video.